El come cocos no me quita las multas Ni las ganas de matar cuando el odio abulta Bajo esta puta tempestad la verdad oculta Están libros de alejandrían o en letras de purgank Debajo del burka y detrás de la religión Para un mejor control de las masas y la nación Como la inquisición o la explotación laboral Para poder trazar su plan total de alienación Ni Agap ni Wallof odió a su organización Una bala para la sien del gobernador La mierda guardadita al fondo del cajón Y un plan de escape escondió debajo del colchón De los que se sumergen en la espiral de hacer verde Sin pensar en la muerte ni en lo que después procede De los que prefieren una suite en un albergue Antes que verse pasando hambre en Mercedes van de ángeles Y ni Mateo ni San Pablo cuidan su imagen social Y sin embargo los mismos que donan a la ONG Cuando ven un vagabundo miran mal pasan de largo Soy de esos flaquitos que mueven grasa Son días grises, marchita mi rosa Y aunque no estés pongo tu plato en la mesa Ya no caliento la fosa aunque esta herida no cesa Como al borde la cornisa cuando están feas las cosas Y se escapa una sonrisa si se repala la losa Y cabecita ilusa que no va a salir ilesa Del maltrato de esa musa que le convirtió en su presa Y su mente un enigma como el pórtico de Hakai Su cuerpo un oasis del desierto de Atacama Yo fui tu lazaro y tú la luz que me ampara Con la miel en los labios tibia los pies de tu cama Con piel de escama y sangre de esquimal del Ártico Más de cien dagas y sigo siendo un romántico Esa estrella en el cielo anhelo de este náufrago Haciendo señales de humo desde el ático Sútil del fondo del Nilo a la cima del Cáucaso Ese ángel de la guarda protege a mis pantalos Irte sin un adiós temblor en mi potálamo Una oración a Dios entre dolor y fármacos Una ración de feiro pa' cada sábado A vecina tormenta y lo saben mis párpados Chavales enterraos en un bucle como Ícaro Solo buscan volar libres como un mil de pájaro Y, eh, como un mil de pájaro Desde el séptimo TTCFNK Tengo letras a medias A mi musa en babia Impaciente por la euforia Que le produce mi rabia A la vida tengo fobia Escribir ya no me alivia Viendo pasar los días Ahogándome en la miseria Preguntan si me va bien Ya no sé qué responder Encerrado en esta cárcel Se desvanece la fe Que ya nada es como antes Hoy estoy rozando el límite No por beber el viernes Sino por sufrir sin trámites Y que si ya dejé de lado los malos hábitos Más el dolor que siento es cancerígeno Que irónico Enfermo crónico De un sentir melancólico Mi cordura se precipita desde el séptimo Sé que no Es muy sano mi estado anímico Pero no me sana ni tu droga Ni la del clínico Que yo ya he intentado variar este enfoque pésimo Pero es que Los recuerdos me pesan muchísimo No sé lo que es querer Solamente desconfío En mi cuaderno invierno En mis ojos gotas del rocío Vacío escribo Y siento que el cielo acaricio Al borde del precipicio Hasta que beso el suelo Alzan el vuelo Los buenos ratos que vivimos Por aquí abajo Con mucho amor te recordamos Vivo alejado del resto Porque siento Que arrancaron una parte de mi pecho Pasan los días No hago más que maldecir al tiempo Solo espero que algún día Volvamos a vernos A reírnos en memoria De los viejos tiempos Te quiero con el alma Eres eterno Es que mando 2.0 Lo guacho Lo guacho clan 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 Gracias por ver el video.